Hola, ¿cómo están? ¿Qué les iba a decir? Justo hoy día me encontré con un amigo que me hizo una pregunta y me dejó pensando. Me dice, Arturo, ¿quién mente más, los hombres o las mujeres? Obviamente creo que todos sabemos quién mente más, ¿no? O sea, normalmente los hombres son los que mentimos más. Pero aparte de eso, o sea, yo decía, me puse a pensar un poquito y decía ¿Quién mente mejor, el hombre o la mujer? ¿No? Entonces es una pregunta que dije, a ver, vamos a analizarlo un poquito. Vamos a ver, en el caso de las infidelidades, por ejemplo, cómo el hombre miente, ¿no? Digamos, por ejemplo, cuando un hombre está, o el problema que tiene el hombre cuando miente, o cuando le saca la vuelta a su mujer, es que lo cuenta a todo el mundo. A todo el mundo. Por ejemplo, ¿qué pasa? Están con un grupo de amigos y, digamos, pasa la flaca con la chica, con la que él le está sacando la vuelta a su mujer. Entonces todo el mundo la ve a la chica, a sus amigos, y dicen, oye, qué bueno, ¿qué hace el pata? Yo. Yo me la... No, yo, hermanito, yo me la estoy... No te creo, hermano, tremendo. Sí, hermano, yo me la creo. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es el primer error que comete el hombre al mentir? Es que lo divulga. O cuando le saca la vuelta a su mujer, lo divulga a 20 hueones que son sus amigos. ¿No es cierto? Y eso es lo que pasa. Pero el hombre se quiere jactar. ¿Por qué lo dice? ¿O por qué habla con sus amigos? Porque se quiere jactar. Porque quiere que los patas digan, ¡Wow! Eres el rey de los machos, ¿no? Una cosa así. Y entonces, el problema que pasa en ese momento es que después de que ha contado todas sus patas, ¿qué hacen los patas? Normalmente, ¿qué hacen? Si la ven por la calle a la chica, ¿qué van a decir? Fácil, pues, van a decir, Oye, weón, ¿qué está? Se le está comiendo el pato este, ¿no? Se la está, se la para comiendo. Y no te creo. Y se lo cuentan a uno y el otro se lo cuenta a su amiga y tal. ¿Y qué va a resultar? El resultado de eso es que tarde o temprano, más temprano que tarde, su mujer se lo enteraba. Es como que le pasa a los patas normalmente, ¿no? A los hombres que están con la amante y están, digamos, en un restaurante, en una discoteca, están con la flaca y con un muro, y en eso sienten como el chavo del ocho, ¿no? Y otra vez así, voltean y ¡pum! El demonio, su mujer, o sea, ya se enteró el tema que él estaba con la otra y va y se le aparece, ¿no? Y ustedes, no sé si han escuchado esta, esta, ¿cómo se llama? Hay una frase muy común que dicen que se te ponen los huevos de corbata, ¿ya? Eso es lo que pasa. Es como que si los huevos en ese momento, o sea, que se chupan así, ¡pum! y te llegan para acá arriba, ¿no? Es... ¡pum! Te te das medio cachetón y empiezas a escupir hasta los pelitos, los escupen, ¡pum! y las botas, ¿no? Porque el susto es terrible, es terrible. Imagínate a tu mujer ahí y tú le estás apachamancando a la flaca que está al lado, ¿no? Entonces, esa es la consecuencia que un hombre tiene cuando empieza a contar todas estas huevadas a sus partes, ¿ok? Pero, ¿cuál es la antitesis de esto? La mujer. ¿Cómo miente a la mujer? Porque si la mujer le saca la vuelta al hombre, ¿ustedes creen que lo cuenta? Si lo cuenta por ahí, lo contará pues a su amiga muy cercana, ¿no? A la que se cuentan todos, a la que conversan mucho, pero no lo cuenta nadie más porque está haciendo algo indebido, ¿ok? ¿Y qué pasa? Y al pata con el que está sacando la vuelta, o sea, a su amante, se lo advierte, le dice, oye, si tú dices algo porque es hombre, obviamente, este pata también lo va a querer contar, pero se lo advierte, si tú cuentas que tú estás conmigo, te olvidas de la... te olvidas, o definitivamente te olvidas. Entonces el otro pata que dice, no, 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 jamás, yo voy a contar. Obviamente que las mentiras en una mujer, o las sacadas de vuelta, en este caso de una mujer, son mucho más caletas, ¿no? O sea, son... no es fácil de enterarte. ¿Por qué? Porque no lo cuentan mucho, ese es el primer error que tiene el hombre, ¿no? Que la mujer no lo tiene, no lo cuentan mucho. Pero, ojo mujeres, ojo, ¿qué pasa? Están sacando la vuelta a su marido con otro pata, con otro hombre, ¿no? Y tarde o temprano ese patita también va a hablar. O sea, no, ustedes yo sé que la mentira tiene, como dicen, tiene patas cortas, a veces largas, pero al final se entiende a todo el mundo, ¿ok? Pero, la mujer, como les digo, miente mucho mejor, o sea, la sabe hacer en mejores palabras, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué los hombres, o sea, ¿por qué los hombres cuando hacemos algo, sacamos la vuelta, lo hablamos? ¿Por qué? Porque queremos sentirnos machos. ¿Y por qué la mujer no lo cuenta? Porque si lo cuenta, queda como la B ante la demás gente, entonces por eso se queda calladita. Ahora, adicionalmente a eso, cuando un hombre miente y no se han dado cuenta, digamos, su mujer le dice, ¿dónde has estado? Y el hombre empieza a sudar, le caen las gotas, le empieza a decir, no, 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 me fui a la casa de mi amigo y que no sé qué, y que esto, y ya, o sea, empieza a estar tan muy bien y se jodió de todo, la mujer se da cuenta al toque que está mintiendo. Pero en cambio, cuando la mujer miente, el hombre le dice, ¿dónde has estado? Está en la casa de mi madre, en la casa de tu madre se te llama, o sea, no me vas a creer, encima crees que soy una mentirosa, crees que soy, o sea, ¿qué es así? ¿Se está tratando de decir que soy una puta? ¿Es que es que estoy con cualquier lado? ¡Me ofendes! ¡Me ofendes! Entonces el hombre, no, 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 no te quiero hablar, se acabó, se acabó, no, mi amor, te estaba preguntando, no, por favor, soy una mujer intachable, 14 años que estamos juntos y los 14 años, carajo, vivo de la madre, vivo estando contigo, me encargo de los chicos, me encargo de la limpieza de la casa, soy toda una, y encima me dice, ¿dónde? Entonces, ¿qué hace la mujer ahí? ¿No sé, ¿qué está haciendo? El papel de víctima, ¿no? Y le queda perfecto, y el hombre, como huevas, le cree, ¿no? En el caso, obviamente, que me esté mintiendo. A lo que yo voy, es que, para todos, o sea, en general, para todos los hombres que me están viendo, chicos, cuando quieran mentir, lo ideal no es mentir, lo ideal es ser una persona correcta, ¿no? Pero normalmente los hombres son mentirosos, ¿no? Pero si mienten, traten de ser un poquito como las mujeres, cállense la boca, ese es un consejito a los mentirosos, pero el mejor consejo que les puedo dar, sean fieles a su mujer, no traten de mentir, sean transparentes, que eso es lo mejor que pueden tener en una relación, ¿ok? Ya después nos vamos a ver en otro videíto, contando unos chistecitos, a ver si les gusta, y si les gustó este video, escríbanos al correo que está acá abajito, ¿ya? En la descripción, y mándenos sus comentarios, si les gusta pongan like, por favor, ¿no? Si les gusta pongan un likecito ahí, y aparte, escríbanos qué sugerencias quieren que hagamos, o que hablemos de alguna cosa, o hablemos de otra cosa, ¿ya? Cuídense, y nos vemos la próxima semana, ¡chao!